4, 5, 6, 5 y 6 del apartado denominado Disposiciones Generales de las Bases de la Convocatoria es atribución de esta Comisión General de Derechos Humanos de este Poder Legislativo proceder al desahogo de las comparecencias de cada una de las ciudadanías, ciudadanas y ciudadanos propuestos que cumplieron con los requisitos legales y los establecidos en las bases de la convocatoria. Por lo que a continuación, en estricto orden alfabético se señala el nombre, fecha y hora que habrán de comparecer los ciudadanos que acreditan y cumplen con los requisitos respectivos ante los diputados integrantes de la Comisión General de Derechos Humanos. En este tenor, los comparecientes deberán presentarse con 10 minutos de anticipación a la hora señalada, en el Salón de Protocolo del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Puebla. Sitio en Avenida 5 Poniente, número 128, Colonia Centro de esta ciudad, en tal virtud se determina que la lista es la siguiente. Lo están proyectando en esos momentos, bueno, de todas maneras también esta lista se va a proyectar en el portal de internet, en donde se emiten las fechas y las horas de cada una de las personas que van a participar en las debidas comparecencias.